Tema 5. Uso de las TIC. Como líderes directivos, dirigimos la mirada a la pedagogía, aquel arte de enseñar que puede poner en escena a las TIC como armas didácticas para lograr un adecuado aprendizaje de la realidad en la práctica. El asertivo uso de este recurso nos generará mayor eficiencia y cumplimiento de objetivos, tanto institucionales como personales. Las TIC favorecen el acceso universal a la educación, el desempeño de la enseñanza y el aprendizaje de calidad, la formación competente de docentes, así como la administración más eficiente del sistema educativo, originando cambios en muchos aspectos del sistema educativo, porque son una herramienta permitiendo acceder a nuevas fuentes de información, canales de comunicación para compartir trabajos, debatir ideas, complementar aprendizajes para la realización de distintas tareas que adquieren complejidad, ya sea para propósitos personales y o académicos y que tengan un lugar tanto en el aula como fuera de la misma, construir con otros información que permite contextualizar y dar respuesta a las necesidades de las comunidades educativas. Las instituciones educativas de educación superior deben ser el principal motor impulsor de la innovación y las nuevas tecnologías. En nuestro rol directivo, esta meta no está ajena a fomentar el uso de las herramientas digitales educativas a aquellas plataformas que facilitan la elaboración de contenido didáctico para los distintos dispositivos, tales como computadoras, celulares, tablets y que están pensadas para generar y compartir de forma sencilla contenido amigable y de interés para toda la comunidad. Al igual que posibilitan la interacción digital, rescatamos que las TIC aplicadas al proceso de enseñanza y aprendizaje aportan un carácter innovador y creativo, ya que dan acceso a nuevas formas de comunicación. Tienen una mayor influencia y benefician mayor proporción en la área educativa, ya que la hace más dinámica y más accesible. Se relacionan con el uso de internet y la informática. Está abierta a todas las personas, atendiendo así a los principios de la diversidad, equidad e interculturalidad de la educación peruana y afectan a diversos ámbitos de las ciencias humanas. Al convertirse internet en una fuente infinita de información, es necesario saber filtrar nuestras búsquedas. Por esta razón, recomiendo el uso de buscadores académicos, tales como Google Académico, Keymedia, Ruidalic, Academia.edu, Refseek, Cielo, Eric o bibliotecas virtuales como Hikebing Research, donde comunidades académicas están compartiendo información veraz y útil. Encontramos tutoriales muy sencillos de uso a través de redes sociales como YouTube, Facebook, entre otros. Se pueden orientar las búsquedas de información veraz. Para esto, debemos tener en cuenta, ser exigente en la búsqueda que tengan referencias probadas, ojalá a nivel internacional. Comprobar la fuente de origen, contrastar la veracidad, y no limitarse a una sola fuente, sino que también tener un sustento rico que te permita validar ese postulado idea que deseas compartir. Ahora, manos a la obra. Inicia por explorar la información que necesitas para la elaboración en el fortalecimiento de los documentos de gestión institucionales.